En encuentro de la jornada 12, Tigrillos Dorados MRCI recibió este sábado en la cancha de Tlacocha Guaya a Los Ángeles Fútbol Club, equipo que llegaba a esta fecha como décimo del grupo con 15 unidades y un partido pendiente. Por su parte, la escuadra que dirige Agustín Valdiera llegaba a esta fecha como doceavo, con 14 puntos, pero con una gran oportunidad de escalar posiciones en el sector 3 de la tercera división profesional. El encuentro comenzó muy movido por los dos lados de la cancha, y es que el equipo poblano, parecía en un inicio, no había venido a encerrarse. Al minuto 23, después de ligar varios toques fuera del área, el joven Bárcena de Los Ángeles Fútbol Club sacó un zapatazo que se incrustó justo al ángulo izquierdo de la portería de Tigrillos, poniéndole 1 por 0 a favor de los visitantes, que con esto demostraban venían a Tlacocha Guaya con la intención de buscar los tres puntos. Con el gol recibido, Tigrillos fue al ataque, y en un tiro de esquina estuvo a nada de conseguir el empate, pero la defensiva se empleó al máximo para proteger su arco, y es que después del tanto visitante, el equipo que hizo el gasto para todo lo que restó del primer tiempo fue local. 1 por 0 terminaron los primeros 45 minutos, con un equipo poblano que poco a poco se fue echando atrás, buscando la contra y defendiéndose de muy buena forma. Al minuto del segundo tiempo, los Tigrillos arrancaron con las pilas puestas, y tocando por el centro, penetraron la buena defensa poblana, y Mario Cruz se quitó al arquero para después mandar la pelota al fondo. 1 por 1 se ponía el marcador, y con esto se esperaba que los locales se fueran con todo al frente en búsqueda de los tres puntos. Así fue, Tigrillos tuvo llegada por las dos bandas, y en varias ocasiones provocó que el arquero de Los Ángeles se empleara al máximo. Por otro lado, los visitantes esperaban tener oportunidades de contragolpe, pero nunca fueron bien aprovechados los balones que recuperaban. Oportunidades tuvieron los dos equipos, travesaños y buenas salidas del arquero, mantuvieron la paridad en el marcador, que no se movió el resto del encuentro. Con el 1 por 1 final, después de 90 minutos llegaron los penales, los cuales fueron bien aprovechados por los locales, que solo fallaron en una oportunidad, mientras que los poblanos solo consiguieron vencer en una ocasión al arquero. Al final, fueron dos de los tres puntos los que consiguieron los muchachos de Agustín Bandiera. Con este resultado, Tigrillos Dorados MRCI escalan par de posiciones, y ahora se encuentran en el décimo lugar, pero solo es la diferencia de goleo la que separa al séptimo del onceavo puesto. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.